¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Hola chicas! ¡Qué nervios! Hoy es el día del amigo invisible y tanto Julia como Berta y yo hemos quedado aquí para darnos los regalos. Para que sea más sorpresa, yo ya he escondido el mío. La única condición que teníamos es que tenían que ser cosas hechas por nosotras mismas. Así que si miráis el vídeo, a lo mejor sacáis alguna idea para hacer en casa para vuestras muñecas. ¡Estad atentas! ¡Ya llegan! ¡Ya llegan! ¡Hola Nancy! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Uy! ¡No llevas nada! ¡Ni vosotras! ¿Te has olvidado de lo que íbamos a hacer hoy? ¡Claro que no! ¿Y vosotras? ¡Por supuesto que no! Pero no veo tu regalo porque lo he escondido para dar más sorpresa. ¡Ah! ¡Nosotras hemos hecho lo mismo! ¡Si es que estamos conectadísimas! ¡Total! Hagamos una cosa. Vamos a poner todos los regalos aquí en medio y los vamos abriendo. ¡Total! Parece que no hay manera de sorprendernos. ¡Guay! ¡Qué nervios! Pues al final lo que hemos hecho está guay porque al estar todos los regalos juntos no sabemos quién ha hecho qué. ¡Venga! ¿Quién empieza? ¡Voy! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Me lo pruebo! ¡No me puedo creer que esto esté hecho a mano! ¡Quién lo ha hecho, va! ¡Que me muero de curiosidad! ¡Venga! ¡Va, te lo digo! ¡He sido yo! ¿Y cómo? ¡Es muy fácil! ¡Mirad! Hay que cortar una tela chula Cortarla así Hacerle tres agujeros Decorarlo como quieras Y ya está Luego le ponemos un cinturón ¡Y listo! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Julia! ¡Cógeto el tuyo, va! ¡Voy! ¿Qué es? ¿Una diadema? ¡Me la pruebo! ¡Queda buenísima! ¿Cómo has hecho esto? ¡No te lo vas a creer! Con lo que sobra de un tapón de una botella de plástico ¿En serio? ¡Cuenta! Pues solo hemos tenido que coger el aro que sobra de una botella con tapón gordo de plástico cortarlo y ponerle pegatinas chulas ¡Increíble! ¡Y además reciclas, Nancy! ¡Claro! Y solo queda uno el que lleva mi nombre ¡Y lo ha hecho Berta! ¡A ver qué será! ¡Hala! ¡Qué elegante! ¡Es un clutch para llevar con un vestido de lujo! ¡Pero esto no puede ser hecho en casa! ¡Berta! ¡No me lo creo! ¡Pues es súper fácil! ¡Escucha! Cogemos la protección del cepillo de dientes la recubrimos bien de pegamento y la pasamos por purpurina o por cuentas de pulseritas lo que queráis cuando esté seco le añadimos las decoraciones que queramos ¡Y listo! ¡Hala! ¡Pues para ser tan sencillo ha quedado genial! ¡Qué maravilla de amigo invisible hemos hecho! ¡Sí! ¡Y todo el mundo ha cumplido las reglas! ¡Sí! ¡Y nos hemos olvidado de Lucas! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Rápido! Berta y Julia ¡Volved a envolver los regalos! Yo me voy a meter en el ordenador a mirar a ver qué le puedo hacer que hay muchos tutoriales chulos ¿Vale? ¡A sus órdenes! ¡Chicas! ¡Nosotras nos quedamos aquí trabajando para Lucas! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Y recordad cada mañana preguntaros a que jugamos hoy ¡Adiós!